¡Hey! ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Deadpool en 6 estrellas Y pues, vamos a ver qué tal está Deadpool, porque muchos me dicen que es bueno, pero que no llega al nivel de un Doctor Strange o de un Wolverine La verdad es que tengo bastantes dudas y pues yo estoy estancado en las misiones, entonces, pues así pasa este business Entonces, si quieres ver qué tal, si vale la pena el Deadpool o no, pues te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Vamos a comenzar con Deadpool, Tier 2, 6 estrellas Y pues bueno, antes que nada, enviarle un saludo a Franco, muchas gracias brother por prestarnos tu cuenta Y pues bueno, comentarles que muchos me ofrecieron la cuenta del pool y no sé por qué no le hizo nada de daño con ese golpe Y pues la de Franco fue la que tenía mejor top, entonces, pues bueno Vamos a ver después cómo está equipado, vamos a ver los cromos y todo ese billete Pero bueno, como es un... ¿Por qué no hace nada con esa habilidad? Como es un 6 estrellas Tier 2 nativo, vamos a comenzar la review con la misión de Odín Ahora vamos a empezar con misiones fuertes, vamos a probarlo en plan hardcore Aunque, estas misiones las vamos a repetir cuando le hagamos la review del Tier 3 No importa, pues las volvemos a ver todas como que no quiera la cosa De todas formas, voy a tratar de hacer la review en una cuenta diferente Para ver el desempeño con otra equipación del Deadpool Pero bueno, mientras no lleguemos al Tier 3, vamos a concentrarnos con el buen Deadpool Como les mencioné al principio del video, varios me decían que era bueno Pero que no llegaba al nivel de un Wolverine o de un Doctor Strange Por lo que he visto del Deadpool, tiene muy buen iframe Esa creo que era la habilidad número 4 que tiene demasiado iframe Se recupera más lento que Wolverine De eso sí me he dado cuenta, se recupera más lento que Wolverine Y bueno, tampoco es que aguante mucho los golpes Y eso es sumaterra de que no se recupere tan rápido como Wolverine Según yo, se recuperaban igual o inclusive más rápido Pero los que sepan más de cómics y todo ese pedo Agradecería que me lo dejaran aquí en los comentarios Entonces, Odín en juego automático no pudo Bueno, vamos a ver la siguiente prueba Si es capaz de hacérsela o pues no pescado Bueno, estamos aquí en la misión de Thanos También obviamente la teníamos que probar Y pues por si se preguntan que por qué lo pruebo en juego automático Yo... Voy a jugar en juego automático Bueno, al parecer aquí el juego automático como que no es muy amable con los otros Y lo voy a probar yo, lo voy a probar yo de manera manual Y pues vamos a ver qué tipo de habilidades tenemos por aquí La habilidad número 5 nos da buena cantidad de esquiva La habilidad número 4 pues técnicamente es puro iframe Al parecer la habilidad número 5 nos da invencible Y nos da algo de... no sé qué efecto sea Luego lo revisamos La habilidad número 3, la número 1 y la número 2 Pues ya las probé Porque pues esa es como yo tengo el Deadpool Entonces Primera impresión del Deadpool Siento que le falta recuperación Porque es Deadpool O sea, es Deadpool El que aguanta y se recupera Que le cortan las piernas y luego saca pies de bebés Entonces Para mí le falta recuperación Pero los que saben más de cómics ese pedo Pues que me dejen en los comentarios Si está bien la recuperación que tiene en el juego O también sienten Que le falta alcanzar el nivel de recuperación de Wolverine Y pues De resto Hace muy buen daño la habilidad número 5 Y la habilidad número 4 La verdad es muy buena Tiene bastante iframe Ya lo que es la 2 y la 1 Pues ya son muy normales esas habilidades Aunque en la 1 tenemos cierto nivel de iframe Pero de ahí en fuera Está... No está tan OP Como me gustaría que Deadpool estuviera Empezando por el tema de la recuperación O sea, si se recupera en plan bien Pero tienes que como que guardarte un poco Porque si te quedas quieto Digo, este... Si, o sea Si el juego automático juega y se queda quieto Pues la recuperación no es tan poderosa Como para que apenas le hagan daño Se empieza a recuperar al mismo tiempo Tarda unos cuantos segundos más Y... De cierta manera Para duelo dimensional está bien No es un personaje que te va a costar Tanto vencer como Wolverine Pero la verdad El tema de recuperación Si me decepcionó La verdad Si, no se que opinen ustedes Déjenme en los comentarios Pero a mi el tema de la recuperación Pues mira Me dio un golpe Y pues antes de pasar a lo que viene siendo La prueba del jefe mundial Les voy a enseñar como Como está equipada la cuenta La cuenta de Franco Como tiene equipada la cuenta Y pues vamos a ver los cromos De portada me gustan los cromos que tiene El cromo de Cable y este de Loki son muy buenos Los efectos los tenemos aquí 37 de recarga What the fuck wey 36 de todos los ataques 28 de ataque de energía 14 de ataque físico Pues bueno, está bien Bastante ignorar defensa 33% se me hace muy bueno Ignorar esquiva Pues si tenemos muy poquito Pero de ahí en fuera Siento que Tiene Tiene bien todos los ataques Me late, me late Y ataque de energía También está bastante bien Y pues vamos a ver Como está equipado el Deadpool ¿Por qué lo agarré? Es top 1070 Nivel mundial La verdad es que está bastante fresco Tenemos 19 mil de ataque De ataque físico Ya iba a decir de energía Pero es ataque físico Tenemos toda la velocidad de ataque Toda la recarga Y pues casi 20 mil de ataque físico Nos falta el daño crítico Y pues bueno El equipo del personaje Está en más 20 Como debe de ser Tenemos ataque físico Físico, físico, físico Así es como se deberían De equipar los Urus Para los que no sepan Tienes que ver Un poco de tutorial Aquí en medio del video Tienes que ver De qué es el ataque De tu personaje Y en eso es equiparle Los Urus Si se fijan Te deja poner Dos de la misma categoría En la misma pieza Entonces son dos De ataque físico Dos de ataque físico De ataque físico De ataque físico O ataque de energía Depende de qué sea Tu personaje Y ya después En los otros Ya veas las estadísticas En este caso Le falta daño crítico Y veo que le puso Creo que este es de daño crítico Si mal no recuerdo Daño crítico Sí, es daño crítico Y puso daño crítico Daño crítico Daño crítico Daño crítico Índice crítico Y este creo que es Penetración de defensa Así es como se deberían De equipar los Urus O al menos así Yo entiendo Que se equipan los Urus Entonces Si tenían dudas Pues bueno Este video les puede servir A muchos de ustedes Tenemos las habilidades En más seis Como deben de ser Un liderazgo La verdad que se me hace Bastante bueno 6% de la probabilidad De recuperación Entonces si no Sale de liderazgo ¿No se recupera Deadpool? Buena pregunta Creo que sí se recupera Pero igual me viene muy arriba Te da todos los ataques 35% Todas las defensas Y todas las velocidades Está nivelado el liderazgo Tenemos la habilidad Número seis Que nos da invencible Por cinco segundos Y hace muy buen daño Y aparte dice que Perfora todo tipo de escudos Entonces están ahí La habilidad número cuatro Paraliza al enemigo Aumenta todos los ataques Todas las velocidades La probabilidad de crítico Y elimina la incapacitación Ok La pasiva tiene Probabilidad de activación Al tener menos de 20% de vida 45% de recuperación De los PG máximos Tiene al parecer Tiene buen ratio de recuperación Pero siento que se recupera muy lento Muchos me decían Que esta habilidad Era la mejor que tenía Deadpool Pero no sé si funcione mucho Para los jefes mundiales Porque aplica la reducción De las defensas Y pues conforme le vayas pegando Va incrementando la reducción De las defensas del enemigo Tenemos la habilidad número dos Que es normalona La habilidad número uno Que tiene iframe Y aparte atuerdan los enemigos Y tenemos la pasiva de tier dos Que es Probabilidad de activación Al tener menos de 99 de vida Se aplica a ti Aumenta el 20% De la probabilidad de crítico El daño de la habilidad Aumenta y el adicional Y 4% de recuperación Esto es lo que vemos Que recupera el 4% Pero yo supongo Que esto debería estar potenciado A ver Índice de recuperación 123% Se me hace muy poco La recuperación Pero díganme ustedes Que opinan Quiero saber su opinión Fuerza de Hulk Cabriado Literalmente Todos los hizos despertados Ya nomás nos faltó aquí Pero están bastante bien Equipo personalizado Con índice crítico Con aumento del daño Del 200% Bastante fresco Y pues bueno Esto es Deadpool Y vamos a ver Que hace contra un jefe mundial Y pues bueno Vamos a probarlo En jefe mundial Media noche próxima Fase número 10 Una buena fase Para probar Personajes sin strikers Sin potenciadores de daño Y sin cambiar El personaje La única potencia Que tenemos en el equipo Es el liderazgo Y la bonificación De héroes Y espero que cuando haga La review de Tier 3 Pueda probar El mismo equipo Entonces Si están viendo este video Y me quieren prestar su cuenta Para el Tier 3 de Deadpool Por favor Traten de De dejarme estos dos personajes O si no Pues luego ya pongo otro equipo No hay tanto problema Vamos a comenzar Ya probamos a Deadpool Ya lo testeamos Ya lo manoseamos Entonces Se podría decir Que más o menos Sabría cómo utilizarlo Digo Para los que no sepan Yo estoy estancado En la ambición De subir a Domino A tres estrellas Es algo lamentable La verdad Pero bueno Para los que me preguntaban Que por qué no hay guía de Deadpool Pues es por eso Porque No puedo avanzar Porque no he subido A Domino a tres estrellas Pero eso no es lo más lamentable Lo más lamentable Es que Se va a quedar así Por un buen tiempo Y dicho eso Parecerá Parecerá Pan con mermelada Pero está haciendo Muy buen daño O sea Parecerá poca la cosa Pero La verdad Mi respeto Para el daño Para el daño que hace En una fase 10 Es que Es una fase 10 O sea No es moco de chimichanga Como diría el buen Deadpool Es una fase 10 Un jefe mundial Tenemos buen equipo Tenemos varios potenciadores Muy útiles Pero De ahí en fuera El daño que tiene Es bueno No sé por qué No lo notamos En En la misión de Thanos Al menos Bueno Aunque hicimos poco tiempo En realidad Pero ¿Saben qué? Me quedé con ganas De ponerle más fuerza Vamos a subirle Unas fases más La fase 10 Se la pasó Minuto y medio Si quieren Si me tardo Mucho minuto y medio Vamos a probar Una fase más adelante Me late Cacahuate Espero no haber exagerado Le subí Nada más Y nada menos que 10 fases Claro que Igual me vine muy arriba Y dirás Dragón Pero estás muy loco Hostia chaval Yo te diré Puede ser que sí Este algo loco Pero pues vamos a ver Si la fase 10 La hicimos rápido La fase 20 Deberíamos de hacerlo Si nos tardamos un minuto La fase 20 Deberíamos de hacerlo en 3 Mínimo Entonces Pues vamos a ver Vamos a ver Si es cierto lo que digo O igual me Me colé muy arriba Y pues ya en la fase 20 Necesitamos lo que viene siendo Potenciadores de ataque Pero bueno es Deadpool Yo confío Yo confío en Deadpool Y pues no le estamos haciendo apenas daño Yo creo que Ya en estas fases Ya es obligatorio Usar potenciadores Pero vamos a ver Vamos a ver Hasta donde nos llega El amor Si el amor Nos llena O no nos llena Pero yo diría que Bueno es que Si aplicamos la habilidad Número 3 Y espero Hasta que exploten Las granadas Hacemos más daño Ahora Como pueden ver Ya en la fase 20 Aguantamos menos Los golpes Digo Algo de esperarse Después de haberle subido 10 fases Yo también me vine Un poco bastante arriba Pero bueno Nada que el Deadpool No puede hacer la verdad Es que Vuela 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 No puede ser que te estén perforando Y tú estés volando Tú ni siquiera estás tocando el piso Bueno es que tiene sentido ¿No? De que Te perforen Porque pues estás volando Y te caen en la cabeza Y pues bueno Y pues Chido Pero aún así Fase 20 Y se lo está pasando Con una tranquilidad Que mira Yo estuviera nervioso Jugando con casi cualquier otro personaje En una fase 20 Sin strikers Sin potenciadores Está bien Deadpool O sea Puede ser que su fuerte No sean las misiones de historia Ni pelear contra Thanos Pero Lo que viene siendo jefes mundiales Si está bien O sea Si Si me está gustando Tampoco Y la equipación O sea Me gustó porque es un obelisco normal De puro aumento del daño No es un obelisco de esos de paga Entonces Tiene más Tiene más este ¿Cómo se dice? Tiene Me gusta Me gusta más Porque es una equipación Que muchos podemos lograr Sin meterle Dinero No puede ser No puede ser Así es Así es la historia de Sad Pero bueno Para hacer una fase 20 Hay que resumir esto Para hacer una fase 20 Sin strikers Con el liderazgo de Deadpool Y con Buen equipo La verdad Hacen buen equipo Buena bonificación Phantom X Y Wolverine Y Deadpool Hicimos Un destrozo Hay personajes Que lo que hizo Deadpool En una fase 20 No lo hace cualquiera Entonces Deadpool es chido Para jefes mundiales Para ser chido En jefes mundiales Deduzco que un piso En tierra de sombra Se lo debe de pasar Sin problemas Ahora Mi pregunta es ¿En duelo dimensional Servirá? La verdad No creo Por el tema De la recuperación Te para Strange Y te perfora Todo el culipandi De un golpe Lo más seguro Pero Es buen personaje Me gustó Muchos me comentaban Que no llegaba al nivel De un Wolverine O de un O de un Doctor Strange Pero yo diría Que en tema de daño Está bastante bien E incluso Me atrevería a decir Que estaría Por encima del nivel Que Wolverine De Doctor Strange No lo sé Diría que también O sea En tema de daño Si los iguala Incluso Si 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 está bien Deadpool Si me gustó Si vale la pena Subirlo Vale la pena Cada energía Que te pide Para completar Sus misiones Entonces Ánimo amigos Si estás como yo Aturado en las misiones Échale ganas Deadpool Vale la pena Y pues si Lo recomiendo La verdad Me gustó Me gustó Me latió Y pues otra vez Te quiero enviar Un saludo Franco Muchas gracias Por prestarnos tu cuenta Tienes una cuenta Muy buena Y Aunque no Aunque no le ganara Al jefe mundial Fase 20 Con el puro hecho De haberlo Casi matado Y haber muerto De una manera Muy misteriosa Que la verdad No sé Ahorita que lo está editando Me voy a poner A ver Por qué me morí Eh Tengo de confesar Que es buen Deadpool Me gustó El tema El tema de la recuperación Si me dejó Que desear Creo que se recupera Más Wolverine Eso por favor Díganlo en los comentarios Pero de ahí en fuera Está bien Yo siento que si está Al nivel de esos personajes No sé por qué Me dijeron que no Y pues si lo recomiendo Y si llegaste A esta parte Del video Te agradecería Que dejaras En los comentarios Piscina Si dejas piscina Sabré que llegaste hasta acá Y te lo voy a agradecer Y pues un like Y un comentario Y un compartir Y un compartimiento secreto Guardado debajo de No, no Eso no era Eso omítalo Te puedes suscribir Compartirlo Y darle a like A este video Si te gustó Y pues dicho eso Adiosillo Ah no es cierto Y pues dicho eso Tienen mis redes sociales En la descripción Muy importante Los momentos de spam Son muy bonitos Y para todos aquellos Que estén en las misiones De Deadpool Que sepan que tengo Una guía De las misiones Hasta Domino Tres estrellas De ahí en adelante No he podido sacarlo Porque no tengo a Domino Y pues si no tienes Todavía a Domino No has llegado a esas misiones Te recomiendo que veas Esos videos Porque te pueden servir O te pueden dar de mucha ayuda Y ahora si Dicho eso Adiosillo Cara de pillos Un No has llegado a las misiones